TAGDF presenta Arte Digital. Imagínate lo que hubiera logrado Miguel Ángel si hubiera tenido al alcance de su mano la tecnología que tenemos hoy. ¿Cómo hubiera sido el arte? Pues ven a TAGDF y descubre lo más vanguardista del planeta en cuanto a arte digital se refiere. Desde Francia tendremos al Level Visual Anti-BJ que presentará esta pieza. Y otra más especialmente hecha para TAGDF. Podrás ser parte e interactuar con la instalación de Irregular. Y de Canadá tendremos a Bailat Cardell & Fields que en colaboración con Irregular te invitan a que uses la voz para generar una experiencia gráfica y visual impresionante. Después de todo esto no serás el mismo. TAGDF 3 y 4 de julio Hipódromo de las Américas. Boletos al 53 25 9000.